Es la primera vez, si yo mal no recuerdo, que desde que estás como técnico entrenás aquí en el Kempes. ¿Va a ser una habitual, va a ser una constante? ¿En este intento estás buscando algo en el campo que se va a poder desarrollar el partido? Quiero que los jugadores y hasta nosotros mismos nos sintamos con que esto es nuestro, con que es el escenario que nos vamos a encontrar cada 15 días y eso tiene que alimentarse y una forma de alimentarlo es tratando de venir cuando las circunstancias lo permitan a este estadio, que es hermoso también. Y nos espera un rival que ha hecho muy buen torneo el año pasado, o el torneo pasado. Nos espera un rival que ha comenzado muy bien este. Y nos espera un rival que nosotros tengamos que hacer bien las cosas para hacer un partido más interesante de lo que hicimos el fin de semana pasada. Bueno, para el partido de sábado, ¿tenés ya el equipo en mente, el equipo confirmado o alguna duda? Bueno, vamos a esperar hasta mañana. Yo prefiero, lo tenemos ya en nuestra cabeza, pero prefiero esperar a mañana y que primero se enteren de quiénes son los jugadores que van a jugar, sean ellos mismos. ¿Cuál es la duda que tenés, Juan? ¿En qué sector le encuentras? Bueno, la duda es la que vienen manejando ustedes también, pero no es duda, porque yo en mi cabeza ya lo tengo planificado. Pero quisiera que ellos sean los que primero nos pongamos de acuerdo en cuanto a la planificación, principalmente del partido. Yo fui claro en el momento que digo, bueno, cuando haya que cambiar no voy a obstinarme en no hacerlo. Yo quiero que mi equipo juegue bien y que mi equipo sea un equipo más de ataque. Y para eso tuvimos que modificar y por eso probamos con dos delanteros. Yo había dicho después de Boca, digo, sí, me gustó el equipo defensivamente, pero lo veía muy, que no me conformó en la parte ofensiva. Entonces buscamos soluciones y trataremos de seguir buscando esas soluciones y no atarme a un sistema, sino atarme a que estos chicos tengan una idea de decir, bueno, la idea es ser un equipo ambicioso, ser un equipo de ataque. Y muchas veces tratar de imponer eso con diferentes sistemas.